Goza, 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 así, 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 así A noche soñé, a noche soñé, a noche soñé que al centro de enabora A noche soñé, a noche soñé, a noche soñé que me sabe enamorar Y me dijiste que yo era descarado, porque te propuse bailar en guarané Y me dijiste que era tu escalada, pero te propuse bailar con Ares Si, así, 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 así Estamos con Ares Estamos con Ares Estamos con Ares Estamos con Ares Estamos con Ares